Hola, somos Raymond Pozo y Miguel Céspedes Un saludo de Cora para la manqueproduce.com Dale pa' allá, tipa Ay, rapatero Ay, yo no es el que yo voy a preguntar Ay, yo no es el que yo voy a preguntar ¿Qué es la gasolina? ¿Cuándo es que va a bajar? ¿Qué es la gasolina? ¿Cuándo es que va a bajar? Ay, ay Ay, yo viene Ay, si le leo Ay, Dios Ay, señores que voy a preguntar Ay, señores que voy a preguntar Todos los subsidios pa' dónde lo mandan Todos los subsidios pa' dónde lo mandan Ay, Dios Ay, Dios No, 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 no ¡Está mojado!